Y estamos de regreso en Chiqui Mucho Más hoy viernes 15 de julio que es viernes y el cuerpo lo sabe y tenemos mucha música pero antes de la música tenemos una noticia donde el teacher le va a dar su análisis de neuro oratoria. Por supuesto la situación del ex primer ministro del Reino Unido sigue causando conmoción en la información y es que se le ordenó a Boris Johnson que entregue un alijo de documentos a los parlamentarios que investigan si mintió al parlamento con sus negociaciones y party gate. El Comité de Privilegios de los Comunes ha escrito al primer ministro y al secretario del gabinete Simon Case que exigieran detalles relevantes para su investigación. Lo cierto es que Boris Johnson también está dispuesto, dice que lo va a hacer y las señales neurolingüísticas cuando habló del tema de gran preocupación pero de que ciertamente va a colaborar con la justicia británica. Bueno Vicky. Bueno y les cuento que como les dije hay música, hay sabor y saben lo que hay, hay zambicó. Así como lo escuchen y es que nuestro próximo invitado es el rey del zambicó. Así que pido un fuerte aplauso para el músico cubano, Alexir Coni. Bienvenido. Gracias. Alexir. Gracias. Alexir, bienvenido. Zambicó. Zambicó. ¿Qué zambicó? Cuéntanos. Bueno, mira, el zambicó es una fusión que yo hice estando por allá, por Ecuador y Colombia, estuve viviendo un tiempo por allá. Una fusión de la zamba, conga, cumbia y mozambique. ¡Oh, wow! Todo el mundo junto. Todo el mundo junto, todos ligados y entonces le puse el bajo de la cumbia colombiano, entonces le puse piano cubano, cosas a los cubanos. Y la metalería también con un estilo bien carnavalesco, no, no, algo, no... Caribeño total. Sí, 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 todo caribeño, pero con una fuerza increíble, con una fuerza inmensa. Pero es que acabas de hacer algo muy importante y es precisamente demostrar que podemos mezclar los estilos latinoamericanos, que podemos hacer fusión y crear precisamente la unificación latinoamericana incluso en la música. ¿Qué siente obviamente esta gente cuando escuche su música mezclada, la zamba o los diferentes estilos y cómo ha sido la receptividad? Bueno, pienso que es una, que es una, como parte de una locura, ¿no? Claro. Andy, porque ¿qué sucede con esto? Cada, cada persona se siente identificado con el país que tiene. Claro. Entonces, la cumbia identifica muchos países en, en, en Sudamérica. Así es. La zamba en Brasil, pero Centroamérica, la, la cosa cubana, la onda cubana. Entonces, ¿qué sucede? De que yo me siento identificado en todo Latinoamérica, cuando estoy en cualquiera de los países de Latinoamérica, con, con mi música, con el zambico. ¡Qué belleza, qué belleza! Bien, bien, bien fuerte, un ritmo bien duro. Bien duro, bien sabroso. Claro, con, con ese, ese, ese tip de zamba, eh, detrás con las, con las congas haciendo mozambique, con el bajo haciendo cumbia. Una locura, pero salió. Él está hablando y yo, y yo estoy como bailando. Sí, ¿verdad? Estoy así como hablando y bailando a, a, a la vez. Y es que mira, vienes ahorita con una fusión de salsa, reggaetón, con algo que se llama Viles Namás. ¿Qué es eso de Viles Namás? ¿Así, Namás? ¿Así mismo? ¿Viles Namás? ¿Así, Namás? Así mismo. Viles Namás. Ese, ese tema más bien está dedicado, ¿no? A lo que es la vida diaria aquí en los Estados Unidos. En los demás países también, caballeros. Todos sabemos que desde que nos levantamos es la tarjeta, el carro, la casa, la gasolina, la luz, sigue, sigue, sigue. La renta, la pelucaría, las uñas, la ropa, el gimnasio. No digas eso que me está. Te digo, le vas a agregar Viles a tu Viles, porque tú no tenías lo mío. Mira, pero obviamente cuando creas este tema y que además es sabroso, que también se disfruta, ¿cómo haces para mezclar? Yo creo que la realidad de muchos latinoamericanos, que es mezclar la preocupación con la diversión. Nada, es sencillo, es sencillo. Simplemente que todo no puede ser problema, agonía. Entonces, tenemos que muchas veces reírnos de nuestros propios problemas. Hay que hacerse la vida feliz. ¿Qué sucede? Que los Viles es algo que es tan normal y tan natural en las calles aquí de este país, que al final, tratar de hacerle una canción, tenemos millones de cosas de qué hablar. ¿Por qué? Porque todo se paga. Eso sí. Así es. Viles, nada más. No, y además que nadie habla de eso. Es algo tan normal como tomar agua, pagar en este país los Viles. Claro. ¿Dónde podemos escuchar Viles, nada más? Bueno, está en todas las plataformas digitales. En la que quiera, bajo Alexier Conil Music. Alexier Conil Music. La puedes seguir en TikTok, estás en Instagram, estás con ese mismo nombre. Claro, claro. Todas las plataformas digitales. Alexier Conil Music. Mira, obviamente, una de las preguntas que yo siempre hago es porque yo sé que hay muchos jovencitos en Latinoamérica, que hay muchos jóvenes, niños y niñas que quieren ser cantantes, que quieren ser artistas, pero no saben por dónde empezar o qué hacer. ¿Cuál sería esa recomendación o ese tip? Yo pienso, a ver, que para ser artista lo primero que uno tiene que hacer es caso a su propio corazón. Así es. Es comenzar por ahí. ¿Quieres hacerlo? Dedícate, ponle la mayor energía, el mayor esfuerzo. Es una carrera un poco bien complicada en el sentido de que lleva mucho tiempo. Cualquiera de los instrumentos lleva tiempo. En el caso mío, yo toco ocho instrumentos al cantar. Entonces, la dedicación. Hay que suponer que la vida, la vida la puedo o la he podido vivir, tal vez a media, porque me he dedicado a lo que realmente he querido. Mira, Alexier, se nos agota el tiempo, pero vamos a despedirnos al vivo bailando. Un segundo, un segundo, porque tengo que decir algo importantísimo. Gracias, Vicky, por haberme acompañado durante toda esta semana en Chiqui Mucho Más y por ser parte de nuestra planta EBTV. Te quiero un montón y bueno, ahora sí nos ponemos de pie y vamos a irnos. Gracias a ustedes. Ya la semana que viene vuelve Gaby Vergara, que estaba pues en Los Ángeles grabando una película en Hollywood y viene con muchos chismecitos y noticias y que nos cuente de su experiencia. Gracias por haberme recibido en sus hogares, haberme abierto sus ojos, sus oídos, su corazón y pues todos los mensajes de cariño y yo soy parte de EBTV, producción, todo y bueno, música para irnos bailando. Vamos, vamos, como es, como es, eso, mi gente, feliz fin de semana, gracias por acompañarnos, gracias, Vicky, te quiero, gracias a ti. Bueno, nos vemos pronto, feliz fin de semana. ¡Mipapaya.com, la forma más fácil, rápida y segura de enviar dinero. Roast Gold, tu joyería de confianza. Irenco Auto Sales, La Ceiba Tire Shop, Metro by T-Mobile y su tienda en El Doral. JH Carne en Vara a la Llanera en sus locaciones Kendal, Doral y Weston.